Oremos, oh Dios fuente de toda gracia y santidad, míranos con bondad a nosotros tus servidores que hemos dispuesto esta imagen de San Ezequiel Moreno Díaz y haz que experimentemos la intercesión de este santo, el cual convertido en amigo y coheredero de Cristo, resplandece como testigo de vida evangélica y como egregio intercesor ante ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.